¿Qué es la conciliación de los consumidores? El consumidor haciendo una denuncia se lo cita a una audiencia en donde va a venir la empresa denunciada y se va a intentar darle una solución a ese conflicto, lo que cambia este proyecto es que va a ser obligatoria, esta conciliación hoy no lo es, no es obligatoria ni para el consumidor ni para la empresa, ni para el consumidor hacer una denuncia ni tampoco para la empresa hacerla actualmente. Con este proyecto lo que se prevé es que sea obligatorio para ambas partes, es decir, el consumidor antes de hacer un reclamo judicial va a tener que pasar por esta conciliación previa obligatoria y el proveedor, la empresa, va a estar obligada a concurrir a esa conciliación. Si no lo hace y no lo justifica, es decir, si no comparece y no justifica esa incomparecencia, inmediatamente y de manera automática se le aplica una multa, o está contemplado que se le aplique una multa que va a ser el equivalente a un salario mínimo vital inmóvil a esa empresa. Después lo que la ley sí, que eso vendría a ser una reforma que lógicamente va a mejorar la presencia de las empresas, actualmente las empresas a la larga han terminado de alguna manera adaptándose a la ley de defensa del consumidor y a las conciliaciones vienen, si no saben que son multadas, no por la incomparecencia en sí mismas, sino por la infracción, entonces se han acostumbrado a venir. Si nos cuesta más con aquellas empresas por allí que no están radicadas en la provincia y que están relacionadas a compras por internet, por ejemplo, entonces son empresas que no operan mucho en el mercado salteño, con esas sí tenemos mayor dificultad en que vengan a conciliar. Después el resto de las otras empresas, yo diría que prácticamente en un 100% vienen y se sientan a tratar de solucionar el problema, lo cual no quiere decir que siempre lo solucionan. Pero está bueno que pueda, de alguna manera, tenerse esa herramienta de que la empresa que no venga y no justifique, se le aplique automáticamente esa sanción. Y en el caso de que no funcionara esta mediación, ¿qué instancia vendría después? Bueno, eso sí es lo que modifica y que me parece que es interesante esa modificación que se plantea. Ahí se abren dos posibilidades del consumidor. O puede recurrir a un juez administrativo, que ellos le denominan jurisdicción administrativa en las relaciones de consumo, o bien a la justicia en las relaciones de consumo. Se crea la justicia nacional en relación al consumo, con ocho juzgados que tienen asiento en Capital Federal, más una Cámara de Apelaciones, y en las provincias van a funcionar con esa competencia los juzgados federales y la Cámara Federal de Apelaciones. Entonces, en esos casos, el consumidor fracasada esa instancia, es decir, no resolviendo ese problema, puede elegir recurrir a la jurisdicción administrativa en relación al consumo, que va a estar al frente o a cargo de un juez administrativo, un juez independiente, que va a ser elegido por concursos públicos de oposición y de antecedentes, que tiene que reunir una serie de requisitos, y allí se va a presentar esa denuncia, las audiencias que se van a tomar van a ser orales, es decir, presentar la denuncia también se la va a volver a citar a la empresa, se le va a arrimar toda la prueba que tenga ese consumidor, se le va a dar oportunidad a la empresa para que presente su descargo y en esa misma audiencia dé una respuesta, y a partir de allí el juez administrativo va a decidir si corresponde o no otorgarle una indemnización a ese consumidor, es decir, ahí puedo yo elegir ir como consumidor y ese juez administrativo va a tener la posibilidad de otorgar indemnizaciones a los consumidores hasta un monto de el equivalente a 15 salarios mínimos de talismo. ¿Está bien? Para aquellos casos en que el consumidor elija ir a la justicia puede directamente ir a un juzgado donde ya va a haber un juez, va a haber juzgados creados por ley y para aquellos casos en donde por el monto no se pueda recurrir al juzgado administrativo. También se prevé que en esta justicia, en las relaciones de consumo, sea un procedimiento abreviado, actualmente lo es, digamos, la ley de defensa del consumidor prevé que cualquier reclamo judicial que se haga de manera individual o de manera colectiva se tiene que regir por las normas del proceso más abreviado, el proceso de conocimiento más abreviado en nuestro sistema procesal es el juicio sumarísimo, que si hoy en día yo hago una acción de consumo contra una empresa, se hace a través de este proceso que es el más breve de todo. Pero en este caso lo que cambia es que debe ser totalmente oral, es decir, el principio de oralidad se establece, se establece el principio de gratuidad que también estaba establecido, pero que en este caso lo que se hace es que la Secretaría de Comercio va a tener que tener un servicio de patrocinio jurídico gratuito para aquellos consumidores que quieran realizar el juicio y el plazo máximo para expedirse por parte de la justicia en relación al consumo va a ser de 60 días de que se presenta la denuncia. Es decir, se reduce bastante lo que hoy en día muchas veces en una acción de consumo puede tardar 4 o 5 meses, 6 meses, un año, es decir, tarda mucho menos, cualquier otro juicio se va a reducir a 60 días. Esos son los dos cambios fundamentales que trae o que se proponen desde el Ejecutivo Nacional, que ya se han enviado al Congreso, y además también se están proponiendo modificaciones a lo que es la Ley de Lealtad Comercial en donde se incrementan los topes de multa. La Ley de Lealtad Comercial actualmente tiene un mínimo de 100 pesos y un máximo de 500 mil, se sube a 5 millones de pesos, que es el tope máximo que también tiene la Ley de Defensa del Consumidor y también se propone modificar lo que es la Ley de Defensa de la Competencia estableciendo que es autoridad de aplicación de esa ley la Secretaría de Comercio y ya no va a ser la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia la que no se elimina de la figura de la ley, sino que va a pasar a tener una figura de carácter consultivo, técnico, para la autoridad de aplicación que va a ser la Secretaría de Comercio. En el caso de este nuevo proyecto de ley, ¿las provincias se tienen que adherir? Sí, necesariamente, y así está previsto en el proyecto, se invita a todas las jurisdicciones locales y a todas las provincias a adherirse a la nueva normativa en el caso de que salga, definitivamente se sancione por el Congreso y se promulgue. Como se tratan de cuestiones procedimentales que es competencia de las provincias, necesariamente se tienen que adherir para que entre en pleno funcionamiento en cada una de las jurisdicciones, sobre todo lo que tiene que ver con los juzgados en relaciones de consumo, eso se tiene que crear por ley provincial, y también el juzgado administrativo en relaciones de consumo.